que donde amigos como están espero que se encuentren bastante bien y bienvenidos a otro gameplay en esta ocasión les traigo para ustedes pokemon escudo pokemon shield pues aprovechando que acaba de salir recientemente este viernes déjenme buscar mi celular qué fecha era hoy es lunes 18 salió viernes 15 de noviembre del año 2019 y este he visto bastantes críticas negativas respecto a este juego y pues no me parece que sea tan malo veo donde puedo mostrar mi avance a ver bueno más rápido si le doy en save llevo cuatro horas y media de juego únicamente llevo una medalla tengo siete pokemon atrapados hay dice 8 porque uno ya lo evolucioné que es el conejito saltarín y pues tiene tiene cosas interesantes este juego al principio la verdad las primeras dos horas y media tres horas de juego son muchísimos diálogos y hay un tipo que es tu rival que te molesta cada ratito por ejemplo sales de tu sales de tu casa ahí está ahí está allá y luego te dice el título de buen tal lado y avances 5 metros de esta el y que presente otro diálogo te molestará cada ratito y ha salido los echado con él como unas cuatro veces tres o cuatro veces no estoy seguro acabo de ganar mi primera medalla y y pues fue muy muy fácil me enfrenté al gimnasio tipo tipo planta el líder estaba era un güey mamadísimo me recordó muchísimo a este comediente americano pelirrojo carotop pero pues la verdad no fue nada de problema a ver, veo que ya no me acuerdo dónde tenía que ir no, no me acuerdo dónde tenía que ir a mí me gustaba bastante Pokémon las primeras entregas la primera que jugué fue el Pokémon rojo la verdad no me gustó tanto se me hacía bastante lento las que sí disfruté bataste fueron Pokémon Gold Pokémon Silver Pokémon Crystal esas Pokémon Rubí Pokémon Zapiro también las jugué luego también este no estoy seguro si jugué Pokémon Pearl ah no, sí lo jugué los que no jugué fueron Pokémon Black and White ahí como que ya le paré dije ya es suficiente Pokémon por mí pero el año pasado aprovechando que tenía 3 días vi este Pokémon Sun y Pokémon Moon en oferta estaban como 300 pesos cada uno que son como unos 15 dólares americanos cada uno y pues aproveché y los compré entonces pues otra vez como que volví al vicio de Pokémon y luego también con la salida de Pokémon GO pues ni se diga pero por ejemplo el Pokémon Let's Go 8 y el Let's Go Pikachu no, no pues no llamaron mi atención porque siento que era más enfocado a como que Pokémon GO ahí por ejemplo ahí por ejemplo yo la regué a ver vamos a ver este este pobre Pikachu que no tiene nada en este juego es muy fuerte es muy fácil subir de experiencia a tus Pokémon y de hecho eso es lo que les iba a seguir contando de Pokémon Sun y Pokémon Moon noté así como que muchísimos bueno muchísimos no varios cambios unos que me gustaron otros que no aunque era ya en 3D no es como el 3D que esperaba sin embargo pues si me gustó me agradó uno de los grandes cambios que me recuerdo que en el cual entré en conflicto fueron con las TM's y con las HM's con las Technical Machine y Hidden Machine porque eliminaron totalmente las Hidden Machine y las pusieron como TM's a ver este está bonito hace rato que abrí el mapa pues aparecía como que una un ala en cierta zona ahí por ejemplo le daba y ya ven que aparecía ¿quieres tomar el taxi? ahí por ejemplo ya me evita el uso de de fly o de vuelo este sí lo quiero capturar ups con que no me duerma ah maldito por suerte si tengo y también otro de los cambios que nos hace esta entrega bueno me parece que a partir de Pokémon GO también Pokémon Let's Go Yip y Pikachu es la aparición de los Pokémon en las zonas de pasto tú puedes ver totalmente los Pokémon que hay en el pasto y si por ejemplo quieres capturar a uno pues vas y te la acercas y si quieres evitar una batalla pues simplemente les sacas la vuelta maldita ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? otro de los cambios que aparecen en esta entrega es el uso de la PC para administrar tus Pokémon y las cajas de Pokémon que tienes antes antes tenías que llegar al centro Pokémon llegar a la PC y hacer los movimientos de Pokémon pero no ahora lo puedes hacer de forma remota con un dispositivo que te den al principio de juego pues eso está chido realmente es como que adaptar los juegos a la tecnología moderna miren ahí están todos los Pokémon ese no me gusta pero no lo tengo en la Pokédex la evolución de este está bien mamastrosa estufu no me quiero enfrentar a este me parece que es Pokémon nuevo lo que sí no me gustó de este juego tampoco fue el diseño de los Pokémon siento que ya ya se les están acabando las ideas los Starters sí están chidos pero pues en general no ha habido un Pokémon que llame mi atención así que diga no manches está está perro lo quiero salvo este ah no puedo ver a mi Pokémon a ver ahorita veo ahorita vemos qué pedo Awakening 10 10 10 ya lo desperté como puedo ver mis Pokémon aquí están esos son los Pokémon que tengo este es el Starter Pikachu que lo acabo de encontrar Tairoq ese salió en un evento llamado llamado no no me acuerdo cómo se llama el evento Pero por ejemplo llegas a una zona donde hay unas estelas de luz roja, te acercas y te dan una especie de moneda y vas adquiriendo más poder. A ver, what? Osea vean el diseño de los Pokémon ya, se les están acabando las ideas. Shake it, shake it, shake it. Hasta que se ve un Pokémon, creo que no hay nada. Bueno, ya tengo todas las vallas que recogí, a que men son. Otra de las cambios que presenta este juego que no he visto, es por ejemplo que ahora puedes crear tu campamento para descansar. Y ese campamento te da la opción de crear comida. Por ejemplo, para esas son las vallas que acabo de recoger. Pero volviendo a los eventos que les decía que hice, que hice, fue el Pokémon, el Pokémon huevito que acaban de ver, que ganó un pajarito. Lo capturé en uno de esos eventos. Se me figuró, o se asimila bastante a las raids que aparecen en Pokémon, en Pokémon Go. Enoco, te enfrentas a un Pokémon súper mamadísimo y necesitas la ayuda de más personas para combatirlo. Fue básicamente eso. Fue básicamente eso. Bueno, me parece que es un Pokémon. No, 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 no. Y te veas Para continuar con tu aventura ¿Qué otros Pokémon hay aquí? Un huevo, feo Voy a tratar de capturarlo No manches Y en este tipo de eventos te enfrentas a Pokémon con lamentada... Dynamax Evolution o algo así Que no es más que... Mendigo... Pokémon en su forma de Megazord No es más que... No hay un poco de energía Pero... No hay un poco de energía No hay un poco de energía No hay un poco de energía Uy, creo que ya se enojó Vamos a cerrarlo con una Kraytuporu Ay, como ven, es bastante fácil subir a los Pokémon de nivel Oh, reyes Hitmonlee Bueno, nostalgia pura Primera temporada de Pokémon Ala Pensé que hubiera hecho otra mensada Mira, por favor tengo ataques tipo De Pokémon peleador 75, 100 Extrañamente muchos de mis Pokémon son de tipo Fighting De tipo Luchador Hijo de tu madre No puedo irme Efectivo, efectivo, efectivo O Pues ni modo de luchar contra él No estoy seguro si en otra entrega de Pokémon Pero por ejemplo, a Pokémon Sony Luna le perdí ese saborcito de ir subiendo a mis Pokémon de nivel Pues porque Ya era muy fácil O sea, uno subía de nivel pero los demás iban subiendo a la par junto con él No en misma medida que él Pero Pues lo acaban de ver O sea, si 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 Así Si Relativamente fácil subir Varios Pokémon de nivel Básicamente voy a balear porque Disculpen, pero estoy tomando café Voy a usar a Tonish Interesante Sería bastante interesante que le ganara Y si le gané Vamos a ver que Pokémon es No, no me interesa pelea con él Vámonos Ahora sí, como nuevo Vamos a darle una patada doble Y sí, súper efectivo Otra de las cosas que ha sido criticada Esta entrega de Pokémon, Pokémon Chili, Pokémon Sword Eso es por los gráficos O sea, pues realmente lo podemos ver en la parte de atrás Por ejemplo, vean los árboles No estoy muy convencido de sus gráficos No estoy convencido porque siento que hubieran podido dar más Tampoco estoy hablando de un Pokémon realista Se ven por ejemplo los árboles Siento que esos árboles yo los podría hacer en Blender Blender es un software de modelado 3D gratis Ahí, por si quieren buscarlo Está bastante interesante Vamos a ver Vamos a ver qué onda Detectivo súper efectivo Pues ahí dice que era súper efectivo Pero no le bajé mucho, que digamos Tocleo Genial Agilidad A ver Psychico What? Psychic? No Do you want to wiggle up on having your Pokémon real on agility? Yes No quiero que lo aprenda Un Ralts Yo creo que no vi un Ralts Es la primera vez que veo un Ralts aquí Nada más me lo paso con ese ataque Pues porque Es muy efectivo Vamos a cambiar el Pokémon Este pandita es el único que se me ha hecho así como que chido What? ¿Qué es eso? No manches Tu puedes, tu puedes Tu puedes, Gring ¿Qué es? Interesante, aquí puedes dejar a tus Pokémon para que hagan el delicioso y pongan un huevo, ¿me pueden cubrir aquí? A ver, ¿qué me diga qué Pokémon debo dejar? Misma especie, diferente género. ¿En qué Pokémon dejabas? Pues, ahora sí que un Pokémon yondito y dejaban un huevo. Vamos por acá. ¡A la madre! ¡Vete! Ah, sí me alcanza, la verdad. Joder, está bien feo ese. ¿Qué pasará si me agarro un estrés? ¿Qué pasará si me agarro un estrés? Oye... ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Sabes que camina en círculos? ¡No manches! Oye... 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 ¡Ah, miren! Ahí están los tipos malos de... de este juego. Se supone que deberían de dar o infundir respeto y temor y... pues ellos no hacen eso. Aunque es la segunda vez que me los topo. Espero que mejoren. ¿El que es como enfermero, doctor? Vamos a ver qué onda. Y 6-7-1... ¿Qué será? Yo tengo la pre-evolución de... de Tie-Bull. Tie-Bull. No sé cómo se pronuncia. Pero yo tengo la pre-evolución. Básicamente es un Pokémon que no hace nada. O sea, no... no tiene ataques chidos. Mejor lo regrese... a la cajita. Ándale. Vamos a ver... es tipo roca. Les digo... extrañamente tengo puros Pokémon... o... o mi party está compuesto de... en su mayoría de Pokémon tipo luchador. También aquí es muy, muy, muy fácil ganar dinero. Y yo tengo 60 mil. O sea, digo... cuando salí de casa... mi mamá me dio 30 mil Poké Yenes. Y ahorita tengo como... un poquito más de 60 mil. Para cuatro juegos de juego... pues está... bastante bien. O bastante fácil. No sé... no sé cómo lo quieran ver ustedes. Bueno. Pienes con la ingenuidad. Aắn. ¡Meotras! ¡Meotras! Aënh. ¡A7! A1! A1! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí pues ya Acabé con ellos El doctorcito ese adelante Me estaba diciendo que lo robaron su bicicleta Me imagino que me va a dar una bicicleta Espero Chop, chop, chop Rotten bike A ver Orale Orale Presiona el botón B Es ese estadio Es este de aquí Aquí es donde estoy yo Ok, yo me perdí Ese tipo, ese tipo es mi River Y cada ratito me estaba molestando ¿Qué me dice? ¿Qué pasa? Ya me lo veo Aquí todo es encima Bueno, únicamente le gano y hasta aquí voy a dejar este gameplay El siguiente Pokémon que se saca es su Starter Ese se supone que es mi rival slash amigo, él es el hermano del campeón de la liga Pokémon La tengo que ganar porque los Pokémon voladores son súper poderosos contra los Pokémon tipo lucha Bueno, es el hermano del campeón de la liga Pokémon Que por ejemplo el diseño del campeón de la liga Pokémon se me hace muy 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 pitero Porque andan mallitas, tienen una capa, se me figura como un luchador Un luchador extrafalario Work up No, no, no quiero que lo prenda No, 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 no No, 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 no Ah sí, les estaba comentando de que es el hermano del campeón de la liga Pokémon Porque por ejemplo, ese es el starter de Toakei Bueno, ese es el starter de Hop, Toakei Es tipo planta Y se supone que debería traer un Pokémon tipo agua Pero el Pokémon tipo agua se lo quedó el hermano Ay, perdón, estaba tomando café, café frío No manches Porque retrasa lo inevitable Dale Claro que me he vuelto más fuerte, más fuerte que tú Derrote a tus tres Pokémon con un solo Pokémon Más en bici Ay No manches, que anda Ahí está Qué suena Qué es eso What Paso Bueno, ya que hasta aquí voy a dejar este gameplay Muchísimas gracias por verlo Y pues, anímense a comprarlo 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 Gracias.